Ah, la hice para ti, Mepi, es el canaco. Nunca soñé que no podía entrar a este mundo. ¿Qué? ¿Creo que lo logré? Lo único más feo que esto, es esto. ¿Sí? Vengo del futuro. Viajé en una máquina del tiempo que vos inventaste. Me tenés que dar plata para volver. ¡Mucha! ¡Rápido, Floreshide! ¡Y esta no puede empezar! ¡Que lleguen las cosas de la fiesta! ¿Ves? ¡Uy, lo mato! Está despejado. Tengo un plan. Yo hago dos fotocopias y las transformo las dos en shurikens. Tú lanzas los dos shurikens, pero uno que viaje por la sombra del otro para que no se vea. Después vuelvo a transformar los dos shurikens en personas para que lancen un kunai al auténtico merluza y así Kaka podrá liberarse de su prisión de agua. Pero, ¿cómo flipas? ¿Ah? ¿Cómo coño vamos a hacer todo eso? Bien, vamos a hacer todo eso. ¡Vamos a hacer todo eso! ¡Vamos a hacer todo eso! ¡Vamos a hacer todo eso! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.